Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. El lago de los ensueños, Johanna Spiri, capítulo 14, nuevas amistades. A la mañana siguiente la dueña del sol dorado se paró en el umbral de su posada y miró al cielo para leer las señales del clima probable y reflexionar sobre las experiencias de la noche anterior. En ese momento llegó el hijo del jardinero de la casa de la señora Menotti. Era a la vez amo y sirviente de la hermosa y fructífera propiedad de la señora porque entendía tanto el cuidado del jardín como el cultivo de la granja y él mismo cuidaba y dirigía todo el trabajo y tenía un lugar fácil y bueno con ella. Estaba contento y silbaba sin cesar. Sin embargo, mientras estaba frente a la dueña se detuvo un poco y dijo que si el pequeño músico de la noche anterior no se había ido que se acercara de nuevo a la señora Menotti porque su hijo quería escucharlo un poco más. Sí, sí, si la señora Menotti no tiene mucha prisa mientras se ponía los brazos en las caderas para demostrar que en todo caso no tenía prisa. En este momento el pequeño músico está durmiendo arriba en su buena cama y yo por mi parte no deseo que lo molesten. Puede decirle a la señora Menotti que ya lo enviaré. Lo he tomado bajo mi cuidado para bien y todo porque es un huérfano abandonado y no sabe a dónde ir y ahora estará bien cuidado añadió ella con énfasis. El jardinero se fue con este mensaje. A Rico se le permitió dormir todo el tiempo que quisiera porque la dueña era una mujer de buen carácter aunque sin duda pensaba primero en su propio beneficio y luego estaba dispuesta a ayudar a otros a lograr el de ellos. Cuando el niño despertó por fin de su largo sueño su fatiga había desaparecido por completo y bajó corriendo las escaleras lo más fresco posible. La dueña le hizo una seña para que entrara en la cocina y colocó ante él una gran taza de café con un bonito pastel de maíz amarillo diciendo puedes tomar esto todo todas las mañanas si quieres y algo mucho mejor a la hora de la comida y la cena porque entonces se cocina para los invitados y siempre sobra algo. Puedes hacer recados para mí a cambio de ello y puedes hacer de este tu hogar y tener tu dormitorio para ti solo y no estar obligado a andar vagando por el mundo. Ahora depende de ti decidir. A esto Rico respondió simplemente sí lo haré porque podía decir eso en el idioma en que hablaba la casera. Ahora lo condujo a través de toda la casa a través de las dependencias el establo la huerta y el gallinero y ella le explicó la situación de todos los lugares y le dijo dónde debía volverse para ir al tendero y al zapatero y de hecho a todos los comerciantes importantes. Rico escuchó con atención y para probar su entendimiento la patrona lo mandó enseguida a tres o cuatro lugares a buscar una variedad de cosas como aceite, jabón, hilo y una bota que había sido remendada porque se dio cuenta de que el niño podía decir perfectamente bien palabras sueltas. Todos estos mandados se hicieron a su entera satisfacción y finalmente dijo ahora puedes ir a la señora Menotti con tu violín y quedarte allí hasta la noche. Tan pronto como llegó a la orilla del lago corrió hacia el pequeño puente y se sentó allí para contemplar las hermosas aguas y las montañas bañadas en una neblina dorada y apenas podía apartarse de todo ello. Pero lo hizo porque ahora se dio cuenta de que tenía deberes para con la dueña y debía obedecerla porque ella le daba comida y alojamiento. Al entrar en el jardín el niño oyó sus pasos pues la puerta siempre estaba abierta y gritó ven aquí toca. La señora Menotti salió y le dio amablemente la mano a Rico y lo llevó a la habitación con ella. Era una habitación grande y se podía mirar a través de la amplia puerta hacia el jardín donde se veían las flores. La camita en la que yacía el niño enfermo estaba justo enfrente de la puerta y en la habitación sólo había cómodas mesas y sillas pero ninguna otra cama. Por la noche llevaron al niño a la habitación contigua y también su cama y lo colocaron allí junto a su madre para pasar la noche y por la mañana los llevaron de nuevo con cama y todo porque en esta gran habitación el sol brillaba intensamente dibujando largas rayas brillantes en el suelo que formaban un patrón de baile y divertían asombrosamente al niño. Cerca de la cama había dos pequeñas muletas y de vez en cuando su madre levantaba al pequeño lisiado de su cama. Le colocaba las muletas debajo de los brazos y lo paseaba por la habitación una o dos veces porque no podía caminar ni siquiera estar de pie solo. Sus piernitas estaban bastante paralizadas y nunca había podido usarlas en absoluto. Cuando Rico entró en la habitación el niño se impulsó hasta quedar sentado por medio de una larga cuerda que colgaba del techo sobre su cama para ese propósito porque no podía sentarse sin ayuda. Rico se acercó a la cama y miró al niño en silencio. Nunca había visto unos bracitos tan delgados y unos dedos pequeños y una carita tan pálida y dos grandes ojos miraban hacia adelante desde la cara y miraban a Rico como si lo fueran a atravesar de punta a punta porque el niño que rara vez veía algo nuevo y anhelaba la variedad con todo su corazón examinaba todo lo que se le cruzaba en el camino con mucha atención. ¿Cuál es tu nombre? preguntó el niño. Rico. El mío es Silvio. ¿Cuántos años tienes? Casi once. Y yo también, dijo el niño. Oh Silvio, ¿qué estás diciendo? dijo su madre a esto. Aún no tienes los cuatro años. El tiempo no pasa tan rápido como eso. Toca algo. La madre se sentó junto a la cama. Rico se colocó a cierta distancia y comenzó a tocar su violín. Silvio no podía tener suficiente y tan pronto como Rico terminaba una pieza gritaba toca otra. Seis veces cada una por lo menos se habían repetido todas las piezas cuando la señora Minotti salió y volvió con un plato lleno de uvas amarillas diciendo que Rico debería descansar, sentarse al lado de la cama y comer algo. Ella misma salió al jardín mientras los niños comían y se alegró de poder hacerlo y de ocuparse de varios pequeños asuntos por su cuenta. Porque rara vez podía dejar la cama de su pequeño porque él no la dejaba hacerlo y lloraba amargamente para que volviera. Así que fue una verdadera bendición para ella poder alejarse por unos momentos. Los dos muchachos pronto llegaron a un excelente entendimiento mutuo pues Rico podía responder muy bien a las preguntas de Silvio y lograba hacerse entender muy bien aun cuando no encontraba las palabras exactas y a Silvio le divertía mucho hablar con él. Su madre tuvo tiempo de sobra para mirar todos los macizos de flores y para examinar las hermosas higueras del huerto y para supervisarlo todo sin ser llamada ni una sola vez por su hijo. Sin embargo cuando ella volvió a la casa y Rico se levantó para despedirse, Silvio dio un gran grito y se aferró a Rico con ambas manos y no lo soltó hasta que él prometió volver al día siguiente. Pero la señora Menotti era una mujer cautelosa. Ella había entendido el mensaje enviado por la casera como estaba previsto y tranquilizó a su hijo prometiéndole ir ella misma para hablar con la casera porque Rico dijo no podía prometer hacer nada por sí mismo sino que debía obedecer en todo a la patrona. Por fin el niño soltó a Rico y le dio la mano y este último salió de mala gana de la habitación. Hubiera preferido quedarse allí donde todo era tranquilo y ordenado y donde Silvio y su madre eran tan amables con él.